Hola a todos y hoy vamos a jugar Adopt Me, pero no vamos a jugar normal, vamos a abrir un huevo fossil egg, aquí lo tenemos, huevo fossil, como os he dicho el otro día, hemos abierto un huevo real y nos ha tocado este panda recién nacido porque este ya está completamente crecido, pues ese no es, así que hoy vamos a ver qué nos toca en este huevo fossil, espero que nos toque un T-Dex o un Dodó, que esos son los legendarios o por lo menos uno que no tenga por ejemplo no este, no este, quién más, no estos tres, no este y no estos, así que vamos, un día me tocó un Dodó pero ya lo he tradeado, así que vamos a ver qué va a querer este fósil después de la noche siempre quieren ducharse, así que eso, bueno nos vamos a transportarnos aquí y nos vamos a ir aquí al centro vale, a ver vale, no hay casi nadie, pero bueno no pasa nada mira, mira, hay alguien aquí que no sé ni quién es ah, es sí, es este es uno de Roblox, de mis amigos bueno, en realidad no lo conozco pero es de Roblox vale, veis, os lo he dicho bueno, vamos a ir normal así bueno, no, mejor vamos a ir así como siempre hacemos y mirar mi nueva skin ay no mirar, esperar mirar mi nueva skin mirar mi nueva skin, qué bonita vale, vamos a la bicha primero nosotros y después el huevo a ver, a ver, a ver, que nos tocará vale, ya se está duchando a ver, así, vale, bien dejar huevo y ahora, vale, quiere al parque Así que vamos al parque A ver, a ver Ahí está el parque, así que ahora vamos a ir A ver, ah, y quiere comer, vale Vale, tiene hambre, vale, primero vamos al parque y después ya te doy algo de comer Ya estamos en el parque Vamos, juega, juega Al tobogán Muy bien Y a los trampolines Vamos, ¿por qué no quieres? Vamos, uno Ay, no quiere, otra vez, a ver ¿Por qué no quieres? Uno, dos, bien Bien Vámonos aquí Ay, tú no te puedes sentar, pues me siento yo Nos columpiamos Sentate aquí Yo me siento ahí Bueno, ya no quiere ir al parque Nosotros nos montamos Vale, ahora quiere comer Vale, a ver Vente, vente, vente 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 Vamos a probar Vamos a probar Tradeárselo ¿Cuál le damos? ¿Esto? No Vale, vámonos al hospital Lo estamos abriendo Estoy abriendo muy rápido Mirad Alguien ha comprado este regalo A ver qué le toca Ah, eso Es una Vale, vámonos Vámonos El hospital Aquí, bien Y nos vamos aquí Fossil egg Y nosotros nos sentamos aquí Está enfermo Alguien le ha contagiado con el Alguien le ha contagiado al pobre huevito Vale, ya está Falta como Dos Dos tareas O una No sé Yo creo que Yo creo que dos Dos Puede ser sí Dos A ver ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Beber Beber no tengo Así que nos tendremos que ir a casa Ya Porque en casa sí tengo Mirad Así es como está Bebiendo Ya Si veis Le falta uno más Y ya está A ver ¿Qué quieres? Mientras nos cogemos un donut Vamos Vamos A ponernos Lo de fresa Así Vamos a Probar también Uno de chocolate Y después uno de vainilla También de vainilla Le va muy bien a mi traje Decidme en los comentarios si os gusta mi nueva skin Ahora no vamos a comer Solo vamos a guardarnos Uno de cada uno Y de vainilla Mirad Aquí Ya tenemos Unos Cuatro Dos Uno Tres Vale ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si quieres puedes comer Pero como todavía no quieres A ver si quiere algo Cuando tenga Un Cuando quiera algo Pues Enciendo la cámara otra vez Vale Me están dando dinero Como no me toqué algo En este huevo No sé lo que hago Es que no sé lo que hago Como no me toqué algo En este huevito Y chicos Sigo diciendo Que cambio Este caballo Flyeride Por un Flyeride Potion Si alguien tiene Flyeride Potion O Potion Como queráis llamarlo Ponérmelo en los comentarios Hola Tengo Flyeride Potion Y Mi Username Es Tatatatata Y yo os agrego Y si queréis Pues me lo cambiáis Este caballo Flyeride Por un Flyeride Potion Vale Ahora va a querer Dormir Así que Ya podemos Si veis No sabía Porque Es de noche Y espero que me toque Algo bueno Por favor Porque este es el último La última tarea A ver A ver Que me toca Que me toca Que me toca Y Y Y Ay no Ya lo tengo Y encima es común Ay Que mala suerte Tengo Es bonito Pero Ya lo tengo Mirad Es común Tengo Dos de esos Ahora voy a tener Tres Pero he pedido No tener este Que mala suerte Tengo Es que Que mala suerte Tengo Y bueno Hasta aquí Nuestro vídeo De hoy Si os ha gustado Dale a like Suscríbete A mi canal Y no olvides De activar La campanita Adiós Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y ya está.